A locución sobre la Madre Divina que tuvo mi persona Rubén Sedeño con Alberto Antonio Lara Tapia. Te lo digo desde mi parte masculina. Creo que lo que siento por la Madre es como hombre, mi persona como hombre. Es como un enamoramiento hacia la parte femenina. Y yo no sé cómo sienten las mujeres a la Madre. Pero es como los caballeros andantes de la Edad Media que se enamoraban de María y en nombre de María iban a las guerras y hacían las proezas. Yo nací con ese sentimiento y puedo apelar dentro de ti a ese sentimiento masculino hacia la Madre como aspecto femenino. Porque creo que los hombres que han amado a la Madre la han amado desde ese ángulo. Fíjate que esto que te lo estoy hablando no lo tengo escrito porque pobrecita las mujeres, no te las dejo. Ellas tienen también sus sentimientos hacia la Madre, pero creo que es distinto. Fíjate que últimamente con lo de la Madre Tonantzin, que aquí hay un follón. Yo estoy en México ahorita. Aquí hay un follón terrible. Y me fui a un nivel con respecto a la Madre Tonantzin, inexplorado para mí, que no se lo leí a nadie. Pero me brotó en la basílica porque tuve una meditación muy fuerte en la basílica donde está el original o el supuesto original de la Madre Tonantzin. Bueno, inmediatamente hice el video, yo no sé si lo viste, y al final digo algo que tiene mucho contenido. Eso sí lo he escrito en un libro que por supuesto todavía no va a salir o no está saliendo. Heciéndome por encima de las falsedades y de las mentiras que puede haber alrededor de las apariciones marianas. Los maestros, las madres divinas, cuando uno es un devoto, te hablan a través de señales. Yo estoy acostumbrado a eso. Y lo que te sucedió que me estás contando del auto que se te puso por delante, eso fue la Madre Tonantzin en persona que lo hizo. ¿Me estás comprendiendo? Eso no es casualidad. Eso se empieza a mover en niveles superiores de manera muy misteriosa, pero sucede y se ve físicamente de manera tangible que no se puede dudar de ello, como no se puede dudar de eso que me estás contando del auto. Eso es impresionante. Pero eso es en persona ellos o ellas que te están hablando y es para ti. Y te están hablando porque saben que tú les vas a entender. Eso es como otro lenguaje, como saber hablar chino, como saber hablar árabe. Este es otro idioma de las señales y que para eso es muy importante dominar el principio de correspondencia, como es arriba, es abajo. Si ese principio no se conoce, todas estas cosas no suceden y si suceden no se entienden y por eso no suceden. Y son maravillosas y así nos hablan. A veces entramos a un lugar y está sonando una llave tonal de un ser cuya radiación o bendición nos está haciendo falta. Es ese ser que se está comunicando contigo. Pero así millones de cosas más. Ahora que tú me hablas de la madre como madre y tú como hijo, me doy cuenta que yo perdí ese tipo de relación con la madre. Yo no sé, no puedo identificar qué tipo de sentimiento es. Si es como el de una madre, o sea, como una madre hablando maternalmente, humanamente, o una enamorada, o qué. ¿Por qué mi madre no fue cariñosa? O sea, en realidad yo sentí el amor de mi madre el día que se murió. Por cierto que estaba allí en Guayaquil, esa madrugada que murió mi madre, y tuve que salir por el aeropuerto de Guayaquil, directo a Estados Unidos, a bueno, a todo lo que corresponde cuando desencarda a alguien. Y fue a partir de ese día en que comencé a valorar a mi madre, porque ya te dije, nunca fue cariñoso. Yo no me acuerdo a mi madre acariciándome nunca, diciéndome que me quería. Eso nunca yo lo tuve. Así que yo esa imagen materna de las que tienen muchos hijos sobre sus madres, yo no la tengo. Yo no sé psicológicamente si yo sustituí eso con María, porque yo tengo el amor a María de nacimiento. O sea, yo me voy para atrás, para atrás en los orígenes de mi encarnación, y eso está allí. ¿Cuándo empezó? No lo sé. Ahora sí sé que era un enamoramiento, y tuve ahora, cuando estuve en Caracas, me fui a la capilla de Palo Grande, donde comenzó mi amor por la madre, lo hablé, creo, tomé fotos, y la imagen que está allí fue mi primera, la imagen que está en el altar mayor, de la Virgen de Lourdes, fue mi primera advocación y amor y enamoramiento que tuve. Yo me acuerdo que yo pasaba horas diciéndole, tú eres lo más bello que hay, y yo creía que no había otra virgen más bella en el mundo. Eso hoy en día me ha producido algo raro. Hay gente que va a Lourdes, en Francia, donde apareció la Virgen de Lourdes, una sola vez en su vida. Yo no sé de dónde, cómo. A mí me llevan todos los años. Hay una persona, hay un estudiante, que tú no conoces, y ese estudiante tiene como una promesa de llevarme, porque doy conferencias en la frontera con Francia, en el País Vasco. Y él se ha tomado esa misión, y yo lo tomo como que es un toma y dame, una respuesta del amor que yo he sentido por la Virgen de Lourdes toda mi vida. Y yo me paro frente a la gruta original donde Bernadette se paraba. Yo busco ese lugar, ese lugar está señalizado. Y me siento allí. ¿Y qué te puedo decir? En el hecho está la grandiosidad de ese suceso. Creo que no hace falta ni interpretarlo. Alberto Antonio, en mi vida muchas cosas son muy contradictorias. Generalmente, la vida me escribe al revés lo que yo leo al derecho, haciendo un poco de paráfrasis a Santa Teresa de Ávila. En mí hubo un cambio al llegar ahora a México en cuanto a mi devoción y mi visión de la Madre. Yo he adorado, idolatrado a la Virgen de Guadalupe, a la Madre Tonantzin, y me ha hecho muchos milagros. Y ahora con todo este desbarajuste de que todo lo de la Madre Tonantzin es mentira y lo que es peor que lo creo, porque está sustentado históricamente toda la mentira que se ha creado alrededor de ella. Y cuando fui ahora al templo, me senté frente a esa tilma a meditar. Dije, pero no puede ser mentira todos los milagros y todo lo que me ha pasado a mí con la Virgen de Guadalupe, la Madre Tonantzin, aquí. ¿Será mentira el sarape? ¿Será mentira que no existió Juan Diego? ¿Será mentira todo? Pues todo es mentira. Pero yo tengo información que la creo y que es cierta y es histórica de que allí ha habido un foco a la Madre Tonantzin antes de que los españoles aparecieran. Y me remonté a eso y descubrí otra dimensión que trasciende el sarape, la tilma de la Virgen que según parece, pues, y creo que es cierto que todo eso es una copia que es falsa y una cantidad de cosas a través de unas explicaciones que no te voy a dar aquí. ya he escrito sobre eso. Y eso me remontó a mí a otra dimensión de la concepción de la Madre no tangible. No tangible a través de una tilma que siempre afirmé que lo había hecho la Virgen aquerópitamente. Aquerópitamente quiere decir sin que haya intervenido ninguna mano humana. Y me fui a otra dimensión. Y ahí es donde estoy ahora parado. Y cuando fui a esta muy renombrada iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca que es todo un monumento al arte barroco mexicano una cosa impresionante con unos pan de oro en cator... perdón en veinticuatro quilates y allí como la Virgen de la Devoción de los Dominicos es la Virgen del Rosario. Tenían una Virgen del Rosario que en esta nueva concepción de la Madre sin atarme a ninguna figura porque bueno ya te conté cómo han destrozado todo lo que se refiere a la Virgen de Guadalupe o la Madre Tonantzin. Cuando yo vi la Virgen del Rosario allí en ese templo de Oaxaca no sabes lo que vi vi el aspecto femenino de Dios en todo su esplendor le tomé foto y me parecía la Virgen más bella del mundo a sabiendas que eso lo que es una talla de madera llena de adornos y de trapos pero eso a mí no me importa yo sé que ahí está la focalización de una energía suprema maravillosa que es la Madre y hablando contigo sobre la Madre me han venido todos estos pensamientos reminiscencias no sé cómo decirlo pero que me dan mucha gratitud podértelos hablar gratitud a la Madre de que ya puedes existir yo no sé si todo esto es una elaboración de mi imaginación o lo que sea pero sí estoy seguro de algo me hace feliz y algo me da un guiño de ojo de que está bien y que esto me hace feliz mira Alberto Antonio Lara Tapia yo me conozco 96 países y de esos 96 países de ningún país me han votado y de México a mí me han votado cuatro veces pero votado de verdad y la primera vez que me votaron que fue porque se atravesó una estudiante mía en el congreso que decidí hacer aquí en México que se frustró todo y me votaron no me dejaron hablar era mi congreso el congreso de la metafísica y con todos los metafísicos me tuve que ir huyendo y jurar no volver más nunca a este país te estoy hablando de hace 40 años en Caracas en el próximo congreso vino una mexicana que sabía todo lo que había pasado y me dio una medallita copia de un acuñamiento de la medalla de la iglesia de Guadalupe del siglo 16 de las primeras que se hicieron en plata y oro y esa persona en Caracas en el congreso que vino después de la votada de México esa mujer se quitó la medalla y delante de todo el mundo en el congreso me dijo esta medalla lo va a llevar a usted esta medalla de la Virgen de la Madre Tonance de la Virgen de Guadalupe lo va a llevar a usted otra vez a México en menos de 6 meses yo estaba regresando a México y la persona que gestionó eso está viva todavía y viene a mis actividades que es Solís y yo me quedé sorprendido después de eso me votó una segunda vez de México y tuve que salir huyendo a Estados Unidos volví y así dos veces más y aquí estoy eso es muy raro papá esa Madre Tonance no sé por qué me trae para acá pero pasó algo más misterioso todavía antes de todas estas botadas y todo esto que yo te estoy contando un ser que decían que era un maestro ascendido y el hombre lo tenía el hombre tenía el conocimiento de un maestro ascendido y te lo digo porque sé lo que lo que es tener un conocimiento de un maestro ascendido en New York un día agarró una un cuadrito que tenía de la Madre Tonance y me lo yo estaba sentado y él vino de pie y me lo enseñó y me dijo esta es la Madre Tonance y yo le dije sí ella a mí me hizo un milagro y entonces me lo enseñó y entonces me lo tenía frente a mí a mi cara y me dijo fuertemente en inglés agárrelo o sea cuando los maestros dicen esas cosas es porque algo va a pasar y lo agarré no me lo estaba regalando pero era así como que yo me apropiara de ella y el milagro había sido todavía muchos años atrás hoy en día están haciendo ya 50 años que pasó esto que te voy a contar que vine acá yo no tenía una buena cámara en esa época las cámaras no eran tan adelantadas como hoy en día y la Virgen de Guadalupe estaba iluminada solamente con dos velitas y se veía muy lejos te voy hablando del original por supuesto estaba muy lejana porque no se podía acercar y le dije dame el regalo de que esta foto salga sin iluminación eran fotos que se revelaban de rolletes de carretes y salió perfecta y luego cuando volví aquí en el año 85 a dar conferencias decidí escribir sobre la madre de Tonantzi me senté con un cuaderno en esa época todavía computadoras manuales y me senté frente a ella y le dije dictame lo que yo tengo que escribir y lo que yo tengo escrito sobre la madre de Tonantzi fue ese día hasta ahora que he tenido que reescribir todo con todo lo que se está desmintiendo de la madre de Tonantzi que me importa un bledo me importa un pepino todo eso no que yo lo no que yo desmienta lo que están desmintiendo no sé que lo que están desmintiendo es verdad yo estoy por encima de eso